¡Suscríbete al canal! Está aquí tu padre. Oye, ¿qué tal si tú y yo vamos a tomarnos un café? ¿Con mamá? No, no, solos, tú y yo. ¿Tu habitación es bonita? Papá estaba con Margo. ¿Margo? ¿Nuestra Margo? ¿Estaba en casa de papá? Tu papá está triste cuando no estás. Y entonces es bueno que haya alguien por aquí que le anime. ¿Quién? Creía que era la madre de Maisie. ¿Quién tenía que recogerla hoy? Su madre. Me ha enviado a mí a buscarla. ¿Quién eres? Soy más o menos el padrastro de Maisie. ¿Os habéis casado de verdad? No tienes que llamarle, papá. Tranquila. Maisie quiere compartir algo con la clase. Este es mi nuevo padrastro. Hola. Mi padre se casó con mi canguro y el juez obligó a mamá a casarse también. No vas a conseguir un premio porque se enamore de ti. Papá, ¿y tú seguís casados? Es posible que vuelva a Inglaterra, ¿lo entiendes? A ver, ¿qué estáis haciendo con mi hija? Cuidarte ella mientras tú estás de gira. Las cosas son difíciles con su madre de viaje. ¿Qué? Él te gusta mucho, ¿verdad? Le quiero. Sabes quién es tu madre, ¿no? Tú. Sabes quién es tu madre, ¿no? 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 Gracias.